Tras los sucesos en Marvel's Spider-Man, Peter Parker, el Spider-Man original, se ha convertido en maestro y profesor de Miles Morales, quien picado por una araña, obtuvo no solo las habilidades de Peter Parker como hombre araña, sino otros poderes añadidos relacionados con la bioelectricidad y la invisibilidad. Tras la mudanza de Miles a Harlem, supera la muerte de su padre junto a su madre Rio, ahora enfocada en la política. El juego arranca con una llamada de Peter para que Miles se espabile, ya que un convoy que transporta criminales fugados tras los acontecimientos del primer juego para que regresen a la cárcel ha salido antes de tiempo y sorpresa, los maleantes acaban fugándose como consecuencia de una acción precipitada por parte de Miles Morales, en la que Reno, el plato fuerte del convoy, consigue derribar desde dentro el tanque en el que es transportado y escapando así también algunos presos comunes. Mientras Peter se encarga de Reno, Miles reparte estopa al resto de los criminales y al final Reno consigue derribar a Peter, por lo que Miles debe hacer frente directamente a este villano, al cual consigue derrotar después de una pelea que destroza por completo un edificio de Rockson. Al término de esta pelea, conocen ambos, Peter y Miles, al dueño de Rockson, Simon Krieger. Este les dice que no se preocupen por el acabado del edificio porque pretendía derribarlo esta misma semana y que tampoco se preocupen por Reno porque ya lo retiene él hasta que llegue la policía. Más tarde, Miles y Peter hablan de la bioelectricidad empleada por Miles para vencer a Reno y lo útil que podría resultar. Peter le dice a Miles en esta conversación que se va a ir de viaje a Europa con MJ por lo que la ciudad queda bajo su cuidado, algo que Miles asume con cierto miedo pues no se siente preparado para ser el único Spider-Man de la ciudad. Antes de irse, eso sí, Peter le regala un paquetito que abre más tarde con Ganky en Central Park y resulta ser un traje todo guapo de Spider-Man, aunque para ser honestos es una especie de Spider-Man niño ahí con rodilleras y tal y yo lo siento un poco feo, pero bueno no estamos aquí para juzgar ni analizar ni dar opiniones así que seguimos. Dentro de este nuevo traje se puede reproducir canales de las radios, estando por defecto la del Daily Bugle y acabando Miles por sintonizar un podcast que parece más pro Spider-Man que el mítico JJ Jameson. Mientras Miles se hace al nuevo traje, da con unos entrenamientos que ha dejado Peter programados mediante hologramas para entrenar al chaval en su ausencia y tras hacer uso de ellos, Miles recibe una llamada de su amigo Ganky con dos finalidades, darle un nombre oficial a los poderes bioeléctricos que a partir de ahora se llamarán Veneno y sugerirle que vaya a Rockson Plaza donde Simon Krieger está presentando la nueva forma de energía revolucionaria, el New Form de Rockson. A todo esto, Simon Krieger es a su vez el rival directo de la madre de Miles Morales en la carrera política, dato que conviene que sepamos. Al llegar a Rockson Plaza también se encuentra con un saqueo en las inmediaciones en donde escucha por primera vez el nombre de Tinkerer, quien parece estar a la cabeza de todo el desmadre y ser el instigador de todos estos albrotos en el Rockson Plaza. Aún con dudas en la cabeza respecto a los fines de estos saqueadores y después de haberles propinado una buena paliza, acaba volviendo a casa en donde le esperan su madre, Río Morales y Ganky. Al llegar a casa, Río, la madre de Miles, le dice que organice un poco la casa en lo que viene un invitado sorpresa que resulta ser Finn, la mejor amiga de Miles en su antiguo barrio y a la que llevaba meses sin ver y con quien cenan juntos después de solucionar un pequeño apagón que ha habido en el barrio. Mientras recogen los platos y friegan los cacharros, Miles y Finn se ponen al día y deciden verse al día siguiente en lo que no deja de ser una especie de cita como amigos, entre comillas, if you know what I mean. Al día siguiente, Ganky ha dejado preparada una aplicación móvil llamada Tu Amigo y Vecino Spider-Man que sirve para que los ciudadanos soliciten la ayuda de Spider-Man directamente desde una app. Y resulta que la primera persona en utilizar este servicio es ni más ni menos que Aaron Davies, quien es el tío de Miles y hermano de su padre, quien a su vez falleció durante los sucesos del primer videojuego. Este le habla a Miles, todavía sin saber que Spider-Man es su sobrino, sobre unos altercados en los trenes del metro que podrían tener que ver con un grupo llamado los Underground, y que parece estar dando problemas desde hace un tiempo. Algo que Miles hila rápidamente con la revuelta del anterior día en el Rockson Plaza. Primero Miles arregla un cableado y descubre armamento de los Underground, quienes tratan de sorprenderlo después y acaban recibiendo su solicitada ensalada de hostias. Total, que Miles vuelve con su tío y este le manda de nuevo a solucionar otro problemilla con los vagones del metro, en donde encuentra una vez más y enfrenta a más miembros de la banda de los Underground. De vuelta con su tío, Gunky le confiesa a Miles que la aplicación está siendo un éxito y acto seguido Finn llama a Miles para confirmar si finalmente se verán a lo largo del día. Todo esto se interrumpe para recibir una llamada de Aaron Davies, de nuevo contándole a su sobrino que los Underground no han recibido bien estos últimos actos de Spider-Man y están poniendo directamente bombas en las vías donde él mismo vigila. Así que Miles llega, soluciona el altercado como puede y su tío le regala un abono para todo el año donde figura su nombre, Miles Morales. Este, sorprendido, le acaba confesando su identidad a su tío Aaron, quien solo le pide una cosa, que tenga mucho, pero que mucho cuidado. Luego salva a un gato como parte de una misión secundaria y acaba quedando con Finn, aunque de camino a su cita primero llama a su madre, que al estar en política entiende bastante de cómo están las cosas y le habla de los Underground y de su tío Aaron, a quien su madre no termina de tragar. Sobre los Underground le confirma que es una agrupación que se dedica a luchar y destruir todo lo relacionado con Rockson y que se mantenga por favor al margen porque estos están reclutando jóvenes para una agrupación criminal. Llegando a su cita, Finn y Miles acaban abriendo una caja encapsulada en el tiempo que contiene recuerdos de cuando hicieron un proyecto de ciencias junto a Rick, el hermano de Finn. Miles le pregunta a Finn por su hermano, pero todo se queda muy frío y la chica da fin a la cita, por lo que Miles se pone rumbo a su casa, en donde a escasas calles su madre celebrará un mitin. Llegando al lugar, se encuentra con una gran cantidad de seguridad de Rockson y en medio del mitin, una televisión gigante en las calles empieza a emitir el mensaje de un extraño enmascarado que afirma que Simon es un auténtico asesino y villano y que van a hacer lo posible por detenerlo y se desata un conflicto en las calles en el que Miles toma partido como Spider-Man y acaba dando como resultado una gran explosión en un puente cercano. En este momento Miles recibe una llamada de su tío pidiéndole que no enfrente a Rockson y tenga mucho cuidado si se trata de ellos, pues van a hacer todo lo posible por hacerle cargar con las culpas. En pleno conflicto además aparece Tinkerer, líder de los Underground, cuyo objetivo es el New Form de Rockson y que empieza a pelear con Miles Morales, dejándose ver la cara en un ataque y dejando ver así al chaval que quien se oculta bajo la máscara del líder de los Underground no es sino Finn, la mejor amiga de Miles. Al intentar poner a salvo el New Form, Miles, con su habilidad eléctrica recientemente bautizada como Veneno, reactiva este componente y provoca una explosión que deja al borde de la muerte a muchos inocentes, por lo que Miles, como buen héroe a cargo de la ciudad, trata de salvarlos a todos mientras frena a los Underground sin dejar de sentirse culpable por esta explosión. Finalmente y a pesar de la opinión del pueblo recién rescatado y de que Miles haya hecho lo posible por preservar el puente, Rockson culpa al chaval e intentan ajusticiarlo cuando se activa una de sus nuevas habilidades, la invisibilidad, que le permite escapar de la zona, atónito con lo sucedido y con Rockson en su contra tras un desafortunado incidente en el que solo trataba de hacer lo mejor para todos, preservar el New Form y evitar que Underground les robara los viales a Rockson. Simon acaba culpando a Spider-Man del desastre y no es sino Gunky quien consigue levantarle los ánimos a Miles ayudándolo a elaborar un nuevo traje que por fin lo defina como un nuevo Spider-Man. Mientras estrena el traje, Peter llama a Miles para ofrecerle ayuda diciéndole que podría volver cuanto antes a Nueva York, pero Miles le dice que no se preocupe, que ya tiene todo bajo control, claro, porque ahora sabe que el villano es Finn, su mejor amiga. Precisamente por esto, Miles hace caso omiso de las recomendaciones de Gunky de sincerarse con Finn y decide actuar a su manera bajo la máscara del arácnido, llegando así a un taller de la familia de Finn donde, aunque parece estar todo abandonado, acaba dando con una habitación secreta en donde hay un montón de evidencias de que ella es Tinkerer que lidera a los Underground. Ahí, también descubre que Rick, el hermano de Finn y amigo de Miles, enfermó a causa del New Form y que es una energía que podría hacer enfermar a toda la ciudad, algo que Simon se ha callado a la hora de publicitar esta nueva forma de energía. Dispuesto a encontrar más respuestas, va a los propios laboratorios de Rockson a buscar el móvil que entonces dejó caer Finn y que debería seguir ahí con vídeos e información muy relevante al respecto, por lo que se dispone a seguir su objetivo infiltrando en los laboratorios, donde un ave dentro se topa con Prowler, que resulta ser su tío Aaron y con el que coopera para dar con su objetivo, el móvil perdido de Finn. Al final acaba encontrando el móvil, pero evidentemente después de tanto tiempo está seco y no tiene batería por lo que se le ocurre cargarlo con un chispazo de su veneno, y al encenderse encuentra en el móvil un vídeo donde se ve a Rick muriendo al intentar romper la máquina del New Form, ya que iba a ser una cosa muy negativa para toda la gente inocente de la ciudad y una forma de luchar contra Rockson. Miles intenta terminar lo que Rick comenzó, pero se sobrecarga demasiado y poco más que se queda frito de tanta electricidad. Gracias a que está allí su tío Aaron, ahora Prowler, puede despejarse y huir del sitio no sin antes luchar contra algunos enemigos y tras varios enfrentamientos juntos en ese laboratorio, consiguen escapar. Tras lo cual, Prowler aconseja a Miles sobre su actividad heroica, instándole que tenga muchísimo cuidado y que si quiere saber más de Finn como Tinkerer y de los Underground, tal vez lo más inteligente es dejar al trepamuros a un lado e infiltrarse dentro de los Underground como el amigo de Finn en busca de ser un bandido más en contra de Rockson. Además de esto, le habla de la relación que él y su padre tuvieron como hermanos y le pide que lo utilice como un ejemplo de cara al futuro y a sus actividades heroicas. Después de esto hay un espacio para las misiones secundarias y en las que Miles charla por teléfono con Ganky y luego con Finn para verse finalmente en una cafetería en donde es más que obvio que Finn y Miles están ocultando el alter ego el uno al otro, siendo Finn Tinkerer y Miles Spider-Man. Entonces, este último se vale de la idea de su tío y finge querer entrar en los Underground, revelándole a Finn que sabe todo lo de Rockson y su hermano Rick. Finn le explica a Miles que están asentados en unas antiguas dependencias de Wilson Fisk, alias Kingpin, así que lo lleva hasta ese lugar con la intención de superar una prueba de agallas y valentía en donde Miles trata de hacerse el tonto para no evidenciar que posee superhabilidades, pues la prueba consiste en saltar desde una grúa a un tejado. Y eso es algo que para él es el pan de cada día. Completada esta misión, ritual o como quiera que se llame esto, la verdad no le vi mucho sentido, Finn le introduce de lleno a los Underground, mostrándole toda su guarida por dentro y dándole datos muy importantes hasta que debe dejar de atenderlo durante unos minutos, momento que el chaval aprovecha para fisgonear y husmear en la guarida en busca de más respuestas que puedan servirle para frenar el conflicto entre Rockson y los Underground, que probablemente tenga como resultado un alcance de víctimas inocentes elevado. Justo cuando está hablando con Ganky de hacer una aparición con la máscara, regresa Finn, charlan un rato más y se separan definitivamente indicándole Finn a Miles dónde está la salida. El chaval hace como que se va y llega vestido de Spider-Man, algo que nuevamente me resulta super random y estúpido ya que desde la perspectiva de Finn sería en plan, le acabo de enseñar a Miles esta guarida y según se ha ido ha entrado Spider-Man. No sé, es cuanto menos sospechoso, pero en fin, que yo si fuese la chica pensaría que una de dos, o mi colega es Spider-Man o mi colega tiene una estrecha relación con Spider-Man. Bueno, en fin, el chaval se infiltra, lucha un poco y encuentra un pasadizo a través del cual consigue enterarse de que el New Form efectivamente también está enfermando a los Underground después de la larga exposición a los artefactos y que han derivado todo el contenido a un laboratorio en el norte para que no sea tan nocivo. Activa su invisibilidad y se mete hasta el fondo de todo encontrando a Finn reunida hablando de su más final objetivo, liquidar a Rockson. Acto seguido le pillan, pero consigue pelear y escapar de la zona mientras Ganky recopila y ordena toda la información espiada previamente para entender mejor el plan que traman Finn y los Underground. Más adelante Miles encuentra una nueva guarida, protegida por ni más ni menos que una descarga de 300 kilojulios, por lo que se las arregla, combate contra una buena cantidad de guardias de Underground y genera cuatro generadores eléctricos para liberar el paso de la entrada y poder infiltrarse de nuevo en una guarida de esta gente en donde supuestamente estaría el New Form. Al entrar encuentra un auditorio con un silo blindado en el centro, pero para poder extraer el New Form debe activar de nuevo cuatro generadores eléctricos, por lo que se vale de su veneno bioeléctrico y cuando lo consigue descubre el plan de Finn, desestabilizar el New Form hasta que éste provoque una explosión en Rockson Plaza que haga reventarlo todo y salte el laboratorio por los aires, así como las instalaciones de sus enemigos. Así que tiene la responsabilidad de impedirlo y llevarse el New Form, ya que sabe que esto podría irse de madre y arrasar Harlem o incluso toda Nueva York. Ya con el New Form casi en su poder aparecen soldados de Underground y tiene que verse las caras con ellos, por lo que nuevamente intenta acercarse al New Form después y esta vez es Tinkerer quien aparece para protegerlo. Esto acaba en una persecución genial por las calles en donde Miles intenta explicarle a su amiga, quien aún no sabe que Spiderman es Miles Morales, que todo su plan es más peligroso de lo que cree y que tenga cuidado con el New Form porque podría ser más explosivo de lo que ella se piensa. Al final, después de una persecución y una lucha entre estos dos amigos, Finn descubre quién se oculta bajo la máscara del nuevo Hombre Araña, su amigo Miles. Esto le salva la vida a Morales pero se queda sin New Form y sin la confianza de su amiga Finn, ahora líder de los Underground bajo el nombre de Tinkerer. Perdido, Miles no tiene otra que pedir ayuda a su tío, Prowler, quien le reconforta con una interesante sesión de samples musicales y una conversación de corte familiar que derivan en Miles aclarándose por completo y decidiéndose a hablar con Finn para, ahora que sabe su verdadera identidad, hablar del problema del New Form y de lo peligroso que es su plan para liquidar a Rockson. Su tío, Prowler o Aaron Davis, como queráis llamarlo, muestra mucho pero que mucho interés en la próxima quedada entre los chicos, así que así es como cierra la conversación entre tío y sobrino, después de haber hablado durante un rato genial y quedar Miles Morales completamente reconfortado, a pesar de haber estado un poco confuso y perdido, ante un problema que cada vez se le está haciendo más grande. Finalmente queda con Finn en un punto donde ambos guardan recuerdos de ellos como pareja de amigos durante la infancia, pero cuando parece que todo tiene una solución más fácil de lo que se está tejiendo, el aracnosentido de Miles se activa y Rino emerge de la nada para llevarse a ambos fácilmente, armado ahora con una nueva protección de color rojo que no portaba durante el primer enfrentamiento al inicio del juego. Miles despierta en frente de Finn, ambos secuestrados por Rockson ante la figura líder Simon. Este les explica que están en la mejor instalación de Rockson y que ahora Rino es un trabajador suyo. Al principio solo querían raptar a Finn, por ser la instigadora del grupo Underground que tantos problemas está causando a Rockson, pero al encontrarse con Spider-Man no resultó fea la idea de investigar el cuerpo del arácnido y la bioelectricidad que sabe generar, algo que seguramente les da unos ingresos y beneficios más que interesantes si consiguen explicar su funcionamiento. Acto seguido manda a sus matones a torturar al chico y este empieza a sobrecargarse hasta el punto de activar una super mega ráfaga de veneno gracias a la cual consigue sacar a Finn de ahí, como buenamente pueden, porque tras esto Miles se queda muy tocado. Juntos buscan la forma de escapar de Rockson y en su camino se enfrentan a varios enemigos y sistemas de seguridad que acaban pirateando para, en un momento dado, toparse sin ser vistos con Prowler, el tío de Miles y Simon hablando de que sabían de la reunión de Finn y Miles gracias a Prowler y a este le pareció mal que capturaran a Miles. Por esta razón, Finn se siente traicionada por Miles y se enfada, aunque le deja caer que ahora lo importante es salir de Rockson por lo que hallan la manera una vez más combatiendo juntos. Cuando ya están prácticamente con un pie fuera de las instalaciones, encuentran todo aquello que evidencia Simon y Rockson, pero en ese preciso instante, ¡boom! Llega Rino y se da rienda suelta a un combate en el que ambos amigos unen fuerzas para eliminar a uno de los villanos más icónicos del universo del trepaguros. Con Rino debilitado por Finn, Miles se acerca a robar todos los datos incriminatorios de Rockson con la mala suerte de que Rino empieza a meter bastante bulla a Finn, provocando que ésta pierda los papeles y lo mate de una. Algo que impacta mucho a Miles, quien también se queda preocupado al saber que Harlem va a acabar volando por los aires si Finn lleva a su plan a cabo. Dado que el Newforn es mucho más inestable y loco de lo que su amiga cree, estos dos se acaban enfrentados porque Finn se niega a escuchar, creer y atender a Miles y finalmente huye, dejando a Spider-Man medio desmayado. Es Gunky quien lo saca de ahí y lo lleva a su casa, hecho polvo y todavía vestido de Spider-Man donde se encuentra con su madre, y por supuesto a quien le es imposible ocultar una verdad tan evidente llevando este traje. Mamá, soy Spider-Man. No solo le cuenta eso, sino que la pone al día sobre Finn y su relación con los Underground y Rockson y el peligro que supone todo esto. Con la ayuda de Gunky pirateando los sistemas y con Peter Parker fuera del tablero, esta misión, por difícil que parezca, es una misión para Miles Morales, el nuevo Spider-Man. Mientras Gunky recaba información, Miles se dedica a hacer pequeñitos recados por la ciudad hasta que su amigo le identifica a los Underground en el centro científico de Oscorp. Ahí es donde encontrará a Finn y el New Form, en el Museo de Ciencias donde Finn y Miles presentaron antaño su proyecto más importante. Miles, de camino para allá, sufre el ataque de Prowler, quien lo secuestra con la intención de protegerle. Aquí, su tío le explica que él no lo traicionó, que su objeto era que pillaran solo a Finn y resolvieran sus asuntos los Rockson y los Underground, pero que él fue el primer traicionado al secuestrar Rino y Simon a Miles junto a Finn. Aunque Miles lo entiende, se acaban dando de madrazos el uno con el otro porque por parte del tío Aaron no quiere que su sobrino se exponga al peligro que supone la situación ahora mismo y por parte del pequeño Miles, Spider-Man debe salvar el barrio, la ciudad y el mundo si es preciso porque eso es lo que hace Spider-Man, salvar a los demás y ser un gran héroe. Finalmente, el sobrino consigue derrotar a su tío e inmovilizarlo y se despide del lugar dejándole claro que el superhéroe en el que se ha convertido tiene que luchar por ese bienestar y que es algo más grande que él mismo y sus problemas personales, por lo que sale de ahí, se lo cuenta a su amigo Ganki y sale decidido a enfrentarse con Finn para detener su caótico y mal pensado plan de liquidación de Rockson, el cual va a arrasar toda la ciudad si sale mal. Aprovechando que el museo está cerrado por reformas, los Underground se han metido ahí y se han asentado, por lo que Miles lo primero que debe hacer es repartir caña a unos cuantos guardias que hay en la zona y activar unos bornes eléctricos para poder introducirse en el interior del museo. Inevitablemente, al entrar, le invade la nostalgia de cuando presentó allí mismo y junto a Finn su proyecto de ciencias, en el cual les echó un cable también el hermano de Finn, Rick. Aunque aquí no sucede nada relevante, destacaré que salen Peter Parker y el doctor Otto Otavius. Finn y Miles se colaron en la exposición porque se precisaba una entrada pero no la tenían y fue justo ahí donde se sacaron la foto que vimos en la primera cita en Harlem de Finn y Miles dentro de la caja cápsula del tiempo. Enseguida regresa del flashback, a punto de hacerse con el new form, pero Finn salta de la nada y le pega un par de golpes buenos para que se espabile. Miles tiene que hacer frente a una buena cantidad de undergrounds dentro del museo, algo que tampoco le hace mucha gracia porque lo están reventando todo y para él es un lugar muy importante. Mientras todo esto va terminando, Ganky pierde la señal con Miles, por lo que éste se ve obligado a ir corriendo a su barrio rápidamente para cerciorarse de que todos están bien y de tener la explosión del new form por culpa de Finn o en su defecto lograr que todo el mundo evacúe la zona lo más rápido posible. Mientras Miles está limpiando Harlem de soldados de Rockson y de underground, que en su conflicto están liando la durísima en las calles y las azoteas, llega en el mejor momento Prowler, que ya ha interiorizado las palabras de su sobrino y le releva defendiendo Harlem para que el chaval pueda ir a enfrentar su destino y tenga un cara a cara definitivo con Finn con la finalidad de detener la majadería de explotar el new form en plena ciudad. Por desgracia Finn ha perdido toda confianza con Miles debido al secuestro que sufrieron juntos a manos de Rockson y Rhino la última vez que se vieron en plan pacífico, por lo que se dan unas buenas hostias durante un rato intentando hacer comprender el uno al otro sus puntos de vista, pero Miles insiste en que él no quiere luchar sino desactivar el reactor que tiene toda la pinta de que va a explotar y efectivamente empieza a explotar. A pesar de que la cosa se está poniendo muy fea, Finn ya tiene el juicio completamente nublado y sigue enfrentándose a un Miles Morales cada vez más golpeado. A pesar de que Finn le pone las pilas a Miles, éste consigue reunir las fuerzas necesarias para un último asalto del que, ahora sí, sale victorioso frente a Finn, aunque eso sí, ya parece que es tarde porque todo se está yendo al carajo. Miles le confiesa a Finn que es capaz de pararlo incluso en el estado actual tanto de la bomba como de su propio cuerpo, pero entonces Finn se cae y Miles le salva cayendo desde una altura considerable y quedando casi completamente destrozado. Aún así logra hacer acopio de fuerzas por última vez y maltrecho y herido hace un último esfuerzo para absorber toda la energía que se está desestabilizando del reactor. Esto le hace a Finn, que está ahí a escasos metros viéndolo todo, recordar la muerte de su hermano Rick, la cual fue realmente muy parecida, pues el chico también intentó parar un reactor y eso fue lo que le quitó la vida, dejando a Finn que ya era huérfana sin su hermano y por tanto sin su último ser querido dentro del parentesco familiar con vida. Esto detona un cambio de parecer en Finn que asume su responsabilidad y decide optar por un sacrificio personal decidiendo así recoger a un Miles Morales con toda la energía del reactor absorbida en su interior para volar con él hasta lo más alto del cielo donde esta energía es expulsada del cuerpo de Miles dando como resultado una gran explosión en los cielos que de haber sido en las calles habría destruido todo a su paso. Evidentemente el resultado de esto es la muerte de Finn y una caída libre de Miles Morales hasta el suelo, ya sin máscara y quedando a la vista de su madre Ryo, Ganky y algunos vecinos más que deciden hacerle la cobertura antes de que llegue la policía y los medios, dejando claro que ahora este es su Spider-Man y haciendo ver que el chico ha conseguido dar la talla como héroe demostrando que su fidelidad a los ciudadanos está por encima incluso de su familia, sus intereses personales e incluso su integridad. Simon Krieger es finalmente detenido. En el graffiti del principio del juego, en el barrio, vemos ahora que el hueco ha sido completado con Miles Morales al lado de Peter Parker, ambos bajo máscara del hombre araña representando a Spider-Man. El barrio vuelve a rebosar tranquilidad y ahora Miles ya se ha conseguido adaptar y parece que conoce a toda la gente que habita en las calles de Harlem, haciéndose ver que por fin se siente como en casa después de una difícil adaptación tras mudarse de barrio, colegio o amigos. Peter también ha vuelto ya de su viaje por Europa y ahora felicita a Miles por haber sido un gran Spider-Man, mientras hablan de lo duro y lo difícil que es ser un héroe como Spider-Man. Finalmente se balancean juntos por última vez en el videojuego, para finalizar así Marvel's Spider-Man Miles Morales de PlayStation. En la escena postcréditos vemos desde una vista en primera persona el cuerpo de Harry Osborn en un tanque de curación, con lo que es evidentemente un simbionte negro como el de Venom, y controlando en el laboratorio todo al Dr. Kurt Connors, quien sería o será el lagarto en el próximo juego, y finalmente también vemos un Norman Osborn dando órdenes a Kurt de sacar del tanque a su hijo Harry cuanto antes. Y así da cierre este juego, que quizás no fue tan bueno como el primero ni tenía tanto contenido como este, pero que sin duda alguna no estuvo nada mal. Por supuesto, si queréis un análisis completo en profundidad de lo que es el juego en lugar de un resumen de la historia, dejádmelo saber en comentarios, y si esperáis un resumen de algún que otro juego, pues escribidmelo por aquí, me lo paso, y os traigo dicho resumen. Recordad que gratuitamente podéis apoyar el canal suscribiéndoos y dejando un like, y que tenéis por aquí algunos vídeos que igualmente podrían ser de vuestro interés según el algoritmo de YouTube. Muchas gracias, Aracno Pacientes, y chao, 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 chao.